el día de hoy continuaremos realizando la segunda pieza de este hermoso conjunto que es esta hermosa falda es súper fácil de realizar y con esta falda base podrá realizar un sinfín de modelos y una extensa variedad de combinaciones los moldes para descargarlos encontrarás picando este triangulito que se encuentra en la esquina inferior derecha del vídeo esta es la cajita de información y aquí encontrarás toda la información de este vídeo así como algunos links que te ayudarán a la confección de este proyecto así como los links de nuestras redes sociales búscanos y únete ahora sí vayamos con la confección para realizar esta falda necesitaremos dos rectángulos para la falda que tendrán que medir 90 centímetros por 30 centímetros yo estoy realizando la talla tres años también necesitaremos un rectángulo que será para nuestra espalda que tendrá que medir 12 centímetros por 38 centímetros y dos rectángulos para los tirantes que tendrán que medir 46 centímetros por 12 centímetros también recortaremos dos piezas del molde delantero y necesitaremos un elástico de 23.5 centímetros por 3.5 centímetros de ancho para esta falda yo estoy utilizando tergal stretch aunque te recomiendo utilizar popelina o algodón ya que en estas dos telas el resultado es más vistoso lo primero que haremos será realizar los tirantes tomarás tus dos rectángulos pertenecientes a los tirantes y los doblarás por la mitad y llevarás a tu máquina para pasar una costura recta iniciando desde un extremo y llegando hasta la punta una de las dos orillas tendrá que quedar abierta en caso de que tú quieras colocarle unas tiras fruncidas a tus tirantes también podrás hacerlo tal y como lo hicimos con la jardinera lo único que tendrás que hacer será recortar dos tiras y realizarles en los extremos un pequeño corte curvo esto lo harás en las dos tiras de ancho tendrán que medir 10 centímetros y de largo tendrán que medir el doble del largo de tu tirante una vez que tengas las tiras lo único que tendrás que hacer será fruncirlas y colocarlas en tu tirante la colocación la podrás hacer tal y como lo hicimos con la jardinera si no has visto el vídeo te lo estaré dejando aquí para que vayas a verlo y darte una idea de cómo colocar las tiras fruncidas en tus tirantes en este caso no colocaré tiras fruncidas a mis tirantes así que llevaré a la máquina y pasaré una costura recta a un centímetro una vez que ya tengamos los tirantes lo que haremos será recortar las esquinas y una vez que hayas recortado las esquinas podrás voltear tu tirante por el derecho puedes hacerlo con la ayuda de un lápiz una pluma o un palito de banderilla y lo mismo harás con el otro tirante asegúrate de sacar perfectamente las esquinas recuerda que para esto te puedes ayudar de un alfiler una vez que tengas volteados los dos tirantes pasarás tu plancha caliente por encima para acentuarlos bien ahora lo que haremos será colocar los tirantes en nuestra falda para ello necesitarás la parte delantera y también necesitarás el rectángulo que será para la parte de la espalda y para colocarlos tendrás dos opciones la primera será unirlos a la parte delantera y colocar botones en la parte de la espalda para poder sostenerlos la otra opción es que los sostengas de la parte trasera y coloques botones en la parte delantera para sostenerlos en cualquiera de las dos opciones que elijas los tirantes tendrán que ir cruzados por la parte de atrás para evitar que estos se resbalen de los hombros de las pequeñas en caso de que tú elijas colocar los tirantes en la parte de la espalda lo que tendrás que hacer antes de recortar el rectángulo de la espalda será agregarle 4 centímetros a uno de los lados más largos y estos tendrán que ir hacia afuera y en uno de sus lados más anchos tendrás que agregar 2 centímetros estos centímetros nos ayudarán como margen de costura ya que este rectángulo lo tendremos que dividir por la mitad una vez que hayas dividido este rectángulo en dos lo doblarás por la mitad y colocarás una marca justo en el centro y para poder colocar los tirantes tendrías que posicionarlos de la siguiente manera formando una pequeña x una vez que los tengas en esta posición pasarás una costura recta para unirlos a la tela pero antes tendrás que colocar el otro rectángulo encima formando un pequeño sándwich y así llevarás a tu máquina para poder pasar la costura recta para unir estas cuatro piezas los dos rectángulos de la espalda más los dos tirantes acomodados en forma de x y las telas de los dos rectángulos tendrán que estarse encontrando por el derecho de la tela en mi caso yo voy a colocar los dos tirantes fijos a la parte delantera de la falda en tu molde vas a encontrar una pequeña marca en esta parte esa pequeña marca la tendrás que transferir a tu tela y esta marca te estará indicando en qué posición tendrán que ir acomodados los tirantes así que los colocarás y asegurarás con un alfiler una vez que los tengas ya asegurados tomarás la otra pieza del molde delantero y lo colocarás encima de estos estas dos piezas tendrán que estarse encontrando por el derecho de la tela sujetarás con alfileres y llevarás a tu máquina para pasar una costura recta a un centímetro una vez que hayas realizado la costura lo que harás será realizar pequeños piquetes por toda esta orilla y una vez que termines de realizar esos piquetes voltearás tu pieza y pasarás la plancha caliente por encima para acentuar bien la forma de la parte superior de la falda esta será la parte delantera de la falda ahora lo que haremos será colocarle el rectángulo que formará la falda para ello tomarás tu pieza de la siguiente manera y realizarás un pequeño piquete justo por la mitad lo mismo harás con uno de los rectángulos que utilizaremos para la falda lo doblarás por la mitad y colocarás un piquete justo por la mitad ahora lo llevaremos a nuestra máquina y pasaremos dos costuras flojas para realizar un fruncido con estas recuerda que para poder fruncir tendrás que separar dos hilos y comenzar a tirar de ellos pero antes tendrás que hacer coincidir los dos piquetes que realizaste y unirlos por un alfiler asegúrate que las telas se encuentren por el derecho de la tela una vez que las tengas bien sujetas ahora si comenzarás a fruncir este fruncido te tendrá que quedar del mismo tamaño de la mitad de la parte superior de la falda asegúrate de proporcionar perfectamente el fruncido si te gustan mis vídeos no olvides regalarnos un me gusta y si quieres seguir aprendiendo más sobre confección infantil y convertirte en toda una profesional no olvides suscribirte y activar la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo subo un nuevo vídeo con nuevos moldes recuerda que esto es totalmente gratis y si te gustaría ayudarnos a crecer ayúdanos a compartir este vídeo y no olvides dejarnos un comentario contándonos tu experiencia con relación a nuestros vídeos tus comentarios son muy importantes porque me ayudan a tener una mejor visión de qué cosas debo de mejorar en el canal para que tú puedas aprender mucho mejor una vez que hayas terminado de fruncir este lado lo mismo harás con el otro lado así es como nos quedará esta parte que queda suelta nos servirá para tapar esta costura pero por el momento la parte delantera tendrá que quedar suelta de esta parte ahora vayamos con la parte de la espalda para realizar la parte de la espalda haremos básicamente lo mismo doblarás tu rectángulo por la mitad y colocarás un piquete justo en esa mitad y lo mismo harás con el rectángulo perteneciente a la falda después harás encontrar esos dos piquetes y los sujetarás con un alfiler haciendo encontrar las telas por el derecho de la tela y después fruncirás una vez que tengas esta pieza ya fruncida llevarás a tu máquina para pasar costura recta a un centímetro y ahora lo que haremos será voltear el rectángulo y hacer un dobladillo de un centímetro hacia adentro este dobladillo lo tendremos que colocar justo sobre la costura anterior sujetaremos con alfileres y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta justo por la orilla de este rectángulo siempre procurando tapar la costura anterior ahora colocaremos el elástico este de preferencia tendrá que medir 3.5 centímetros de ancho como puedes ver la parte trasera es ligeramente más grande que la parte delantera pero cuando coloquemos el elástico este hará que su tamaño reduzca como este elástico es algo rígido no tendrás ningún problema para introducirlo por la canaleta una vez que llegues al extremo sujeta con un alfiler para que puedas llevar a tu máquina y pasar una costura recta asegúrate de rematar perfectamente lo mismo harás con el otro lado una vez que has pasado las dos costuras lo que haremos será recorrer todo el fruncido de la tela esto lo harás hacia el centro ahora colocaremos encima la otra pieza de la falda estas tendrán que encontrarse por el derecho de la tela y esta tendrá que tener realizado previamente el dobladillo que servirá para ocultar la costura de la falda harás coincidir perfectamente los costados y una vez que los tengas alineados el rectángulo que dejamos suelto en la parte delantera de la falda lo llevarás hacia atrás de una manera envolvente tal y como te muestro en el video alinearás perfectamente y sujetarás con alfileres asegúrate que el doblez previo que tenemos en esta parte quede así doblado y harás exactamente lo mismo con el otro lado harás encontrar por el frente de la tela los alinearás perfectamente y envolverás sin no olvidar que este pequeño doblez quede doblado eso es de suma importancia para el acabado de tu falda una vez que los hayas sujetado lo que haremos será llevar a nuestra máquina para pasar una costura recta a un centímetro una vez que hayas pasado esta costura lo que haremos será retirar las esquinas una vez que hayamos recortado las esquinas ya podremos voltear esta pieza ya solo falta ya solo nos falta unir por los costados y realizar bastilla en esta parte tendrás que realizar un pequeño piquete de un centímetro lo mismo harás con el otro lado una vez que hayas realizado estos dos piquetes voltearemos por el derecho nuestra falda ahora sujetaremos por los costados y llevaremos a nuestra máquina para realizar una costura francesa con márgenes de medio centímetro así es como nos quedará nuestra falda una vez realizada la costura francesa ahora lo que haremos será voltearla nuevamente por el revés y comenzaremos a tapar la costura de la falda en esta parte comenzaremos a sujetar con alfileres asegurándote de tapar perfectamente la costura una vez que la tengas ya toda sujeta lo que haremos será llevar a nuestra máquina para pasar una costura recta lo más pegado posible a la orilla esta costura la tendrás que hacer por el frente de la falda en caso de que te quede alguna imperfección en la costura esta no se notará porque quedará por la parte de adentro aunque el acabado te tendrá que quedar perfecto ahora lo único que nos queda es colocar los botones y realizar un dobladillo en el ruedo de la falda en esta parte yo he colocado unos moñitos y para sustituir el ruedo puedes hacerlo colocando una tira fruncida encaje una tira de pompones o bies que es lo que yo utilizaré para colocarlo solamente tendrás que guiarte de los dobleces o simplemente doblarlo por la mitad así es como nos quedará esta falda de verdad que es muy fácil de realizar y es una falda que está muy de moda y la combinación con la blusa que hicimos en el video anterior es simplemente maravillosa bueno amigos esto ha sido todo por hoy no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video si te gustó el video regálanos un me gusta y no olvides compartir para llegar a más personas que lo necesiten nos vemos en el próximo video adiós